Yo estaba, bueno, ayer amanecí mal y hoy amanecí a las 4 de la mañana, me descompensé. Lo que pasa es que ayer, este, cuando se me dio cuenta que se tomaron el pato del vecino, entonces todo el mundo sanó el hambre. Correcto. Yo no burcé, ni cené, pero un vaso de avena y me descompensé y he pasado así descompensado todo el día. Padre, ¿pero usted se desmayó, padre? Yo estoy acostado y es el día del desvanecimiento. ¿Está muy desvanecimiento? ¿Cuántas veces se desvaneció? ¿Cuántas veces se desvaneció, padre? ¿Cuántas veces se desvaneció? Dos o tres veces. Dos o tres veces. Sí, claro, pero, o sea, yo quiero comer algo dulce inmediatamente. ¿Y cómo se siente, padre? ¿Usted cree que así se puede estabilizar o realmente necesita insulina o cuál es el llamado? Es que la insulina la tengo en agua, ya sea el agua, ya no tengo. Lo que necesito es un alimento adecuado porque esto solamente es con arroz, arroz y frijol. ¿Qué tipo de alimento necesita, padre? Me empezaba a tener un banquete porque me necesito comer, inclusive fruta, ensalada, cosas así. No tengo ensalada, no tengo arroz, frijol, café, agua, botellada, me hace falta. Padre, ¿qué de cierto es que el día de ayer en la noche el comisionado, bueno, eso cuenta, pues, que el comisionado había y una persona... El comisionado había hablado desde el día de ayer. Sí, dicen que movían el portón del garaje. Se escuchaba la voz de él, se escuchaba la voz de él. Se vio, se vio, por la ventana. Usted... Usted no lo dice porque la cosa es que ellos tratan de sellar para que tengan el temor. Ellos andan ahí a la orilla de la iglesia para que se asomen y lo vean, pero... La curiosidad de la señora es ver. Correcto. ¿Usted no lo vio, padre, pero ya le dijeron? Yo lo vi ayer por la tarde. Por la tarde, señor. Correcto. Cuatro de la tarde. Padre. Estaba con la policía. Padre, ¿sigue firme usted en apoyo a la...? A las doce del día, a las doce del día, vinieron cinco señoras a cantar en el ángelos, a la esquina opuesta a la iglesia. Cinco señoras a las doce del día estaban cantando, abrazándola a la de María y se le fueron encima cinco policías, diez policías que las sacaron del perímetro de empujón. A las cinco señoras. Sí, padre. ¿Usted puede irme a darse con los vecinos? Correcto, padre. ¿Usted sigue firme apoyando a estas madres, padre? Aquí seguiré. Hasta la señora tan firme que salen hasta que se liberen los políticos. Padre, ¿usted se ha logrado comunicar con el cardenal a ver que si él puede venir, ya que los otros sacerdotes no han logrado entrar, o la policía los ha bloqueado? Bueno, yo estaba hablando con él, está preocupado siempre, pero hasta ahí no sé si va a tener alguna revolución, me imagino, que tomar, a ver qué decisión va a tomar. Escuché ayer por los domingos la entrevista que dio. Lo que pasa es que mi teléfono ahorita está ya trabajando. Sí, padre, rapidito, disculpe. La última pregunta, ¿qué llamado le hace usted a la conferencia espicopal, padre, al cardenal Leopoldo? Bueno, no sé, no sé en privado, yo solo puedo decir a él. No, no me gustaría decirlo por los medios. Correcto. ¿Y qué llamado le hace usted a la comunidad internacional, padre, a la política aquí en Nicaragua? Que nos quite la empera de Nicaragua siempre. Que necesitamos hoy que... O sea, está un momento de crisis, siempre he estado, ya son más de años de crisis sociopolítica y ahorita se está mejor de siempre más. Padre, una última consulta. Los familiares dicen que le hacen un llamado a la Cruz Roja Internacional. ¿Usted considera que de pasar otro día más las madres podrían afectarse más? Bueno, se están afectando, yo creo que el rol de la, de la, de la, de la, de la, de la organización está la asistencia, ¿verdad? Creo que debía ser escuchada esa voz, si ya se lo han solicitado. Ese perro, padre, que se escucha ahí, que está ladrando fuerte, padre, ¿y usted? Ese es mío, detrás, sí, detrás de la casa. Siempre late. Así, un poco nervioso. Correcto. Padre, ¿usted considera que la Cruz Roja Internacional debería de brindarles asistencia en la iglesia de San Miguel? Claro que sí, puede romper el cordón ahí militar y puede traer lo que se necesita, agua, comida, por lo que no estamos en huelga, el suero que está juntado y la colchoneta que se necesita. Padre, ¿tiene alguna información de alguna madre? Yo no me siento bien, yo no me siento bien físicamente. No se siente bien físicamente, padre. Por mi diabetes. Correcto. Estoy bien porque me estoy alimentando solo arroz, frijol y café. Ya tengo varios días, sí, y lo único, y comida, y comida, pero diabético también. Padre, para que la gente comprenda más, ¿qué es lo que siente? ¿Siente temblor, siente dolor de cabeza? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué es lo que usted... Doror de cabeza y, como le decimos, un poco mareado. Mareado y lo que llamamos desvanecimiento. Estado acostado, dormido. Correcto. Padre, lo último. ¿Has sabido de alguna madre que se haya desvanecido, que esté afectada, padre? Están dos ahí. Están un poco ahí. ¿Quiénes son, padre? ¿Quiénes son, padre? No le mandé un doble, no le mandé un doble.